Soy yo, mi amor. ¿Dónde estás? ¿Cómo que dónde estoy? ¿Qué no escuchaste, mi Ricardo? No, mi celular no sirve. ¿Sabes qué? Ni siquiera debería de estar hablando contigo después de lo que me hiciste. Pero bueno, para que lo sepas, me preocupé tanto que tomé un vuelo a Cancún y estoy en el mismo hotel que lo hice esperando la que llegue, porque tampoco me contestaba. ¿Cómo que estás en Cancún? Ya voy para allá y te explico todo en persona. Como quieras. Ni que fueras el único hombre en el mundo. Sí, está bien, lo reconozco. Me pasé de idiota. Pero tú sabes lo que significa Luisa para mí. En parte me lo merecía. Eres mi amigo y debí avisarte en cuanto Luisa y yo empezamos a andar. Pero queríamos estar seguros antes de decírtelo. Tú eres mi mejor amigo, pero ella es mi hermana. Te advierto que no la lastimes. Cálmate. Entiende que ahora soy yo el que quiere lo mejor para ella. Más te vale. A ver, a ver, ¿ya terminaste de leerme la cartilla o falta todavía? ¿Sabes qué? Por lo menos yo conozco el que va a ser mi guiñado. Y sé que es un tipazo. Lo mismo digo yo. ¿Todo olvidado o...? Como si nada hubiera pasado, hermano. Voy a buscar a Teresa. Te dejo el celular de mi hermana. Los veo al rato. Un momento. ¿Teresa está aquí? Sí. Luego te cuento. Ya que estamos aquí en este lugar tan hermoso, ¿por qué no nos quedamos unos días? ¿Te gustaría? No sabes el broncón en el que me metí con mi madrina por venir aquí. Y mi mamá ni siquiera sabe. Pues si prefieres que regresemos... Pues es lo que debería de hacer. Pero es cierto lo que dices. Estar aquí contigo es como un sueño. Sé que es una locura. Pero eso es todo lo que tú me provocas. Así que me quedo contigo. Bueno, tenemos que explicarle a tu familia para que no se preocupen. Pero por mientras, con todo gusto seré tu guía de turista personal. Bueno, creo que ahora sí, ya estamos todos. Teresa, te presento a mi novio. Fernando Moreno Guijarro. Tú eres Fernando. Vaya, qué sorpresa tan agradable, Teresa. Me habían dicho que además de inteligente eras muy hermosa. Ya veo que es verdad. Te felicito por tu novio, Arturo. Me da mucho gusto verte de nuevo. ¿Qué? ¿Ustedes ya se conocían? Bueno, nos vimos hoy en la playa. Rescaté su sombrero cuando el viento se lo llevó. Sí. Me dijo que estaba esperando a su prometido. Sí. Y tú me dijiste que ibas a buscar a tu novio. Bueno, mi amor, ya conoces a mi mejor amigo, Teresa, mi futura esposa. Te juro por ti que eres lo que más amo en esta vida. Que este amor nunca, pero nunca, te va a dejar ser feliz con otro. Arturo. Arturo, ¿cómo crees que vas a pasar la noche conmigo? Todavía no estamos casados. Teresa, yo te amo. Te amo y te respeto, pero yo no puedo seguir así sin que necesito. Sí, sí. Mi amor, yo me muero porque llegué nuestra luna de miel, te lo juro. No, no más que yo. Mi amor, mi amor. Tengo la ilusión de esperar hasta ese día que va a ser tan especial para entregarme a ti por completo. Por favor. Es mi primera vez. Quiero que sea especial. Sí. Oye, te dejo, porque tengo que ver un asunto que Arturo de la Barrera le encargó a mi papá antes de irse a Cancún. ¿Arturo también está en Cancún? Pues no sé, ¿quién más está allá? ¿Qué? ¿Qué? Ay, claro. La rata trepadora. Tu amiga Teresa. No. Sí, no. No puedo creer que se hayan ido juntos. Ay, por favor. Es obvio. ¿Están en un adelanto de su luna de miel? Teresa te engañó, Mariano. No se fue sola a Cancún. Está allá con Arturo. No o no. No lo no. No lo no. No lo no. I lo no. CC por Antarctica Films Argentina